Inés Arroyo presenta Ruido Daz, un podcast producido por Lagan en el que escucharemos hablar a mujeres top, independientes e inspiradoras. Bueno, muy buenos días a todos. Tenemos hoy el placer de tener a la superartistaza de Mireia Ruiz, que se define como una artista feminista y actualmente eres la directora creativa de Cocolia Studio. Bueno, además también de que eres profesora de los posgrados en IDEP de Moda, Gráfico y Fotografía. Y bueno, te tenemos hoy como invitada sobre todo por toda tu trayectoria y por la última colaboración que has hecho con nosotros en Lagan. Por eso digo que eres una artistaza, porque puedes pintar desde una pared, un lienzo o un objeto hasta pintar un pañuelo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por lo de artistaza. Bueno, yo simplemente lo intento. Es una cosa que de pequeña siempre me había fascinado, pero para mí era inalcanzable. Tampoco tenía el apoyo familiar como para expresarme artísticamente. No, tus padres querían que estudiaras otra cosa, porque has estudiado diseño gráfico, ¿no? Bueno, y estudié diseño gráfico gracias a una profesora que tuve en el Instituto de Artes Plásticas que me dijo, bueno, mira, por ahí hay una profesión que quizá te puedes expresar de alguna manera plástica y quizá a tus padres les convence. ¿Pero tus padres qué querían que estudiaras? A ver, mi padre y mi madre querían periodismo, una ingeniería, ingeniería de caminos, le encantaba a mi padre decir que era ingeniera o algo así, mi madre periodismo. Y a mi padre quería que estudiara Derecho, que no me dedicara a los trapitos, como decía él. Estudié empresariales y me ha ido súper bien, porque luego lo enfocado a nivel empresarial, lo de moda, pero también era un poco... Sí, además yo vengo de una familia humilde, no hay referentes de empresarios, entonces eso quieras o no, pues siempre era con plan, ¿no? Estudia algo, una profesión... Bueno, yo al final quería hacer incluso el bachillerato artístico, no pude, total hice el de... bueno, había ahí en medio. Y luego ya por fin me pude meter en diseño gráfico, que la verdad me ha pasado un poco como a ti, que creo que la base de diseño gráfico me ha ayudado mucho también para luego mostrar mi trabajo, ¿no? Sí, tener una base de todo eso. Y la verdad que no me arrepiento, de hecho también cuando es necesario, pues hay que hacer diseño gráfico, lo hago. O sea, tu Instagram es una explosión de color totalmente, entonces luego a lo mejor vistes también súper colorida o realmente sigues tendencias, o es más tu rollo, cómo te expresas tanto en arte, te expresas en cómo te vistes, cómo supongas la relación. Bueno, la verdad que es curiosa mi relación con lo de la roca, porque por ejemplo mi madre era muy obsesiva, siempre tenía que ir conjuntada con colores, llevaba unas mallas rosas, yo sabía que tenía el coletero rosa, o sea, sabía que camiseta iba con qué, porque mi madre era como en plan, llevas tres colores, más de tres colores no se puede. Entonces eso siempre me ha marcado. Cuando he tenido que trabajar mis trabajos, el color ha sido como un abuso, ¿no? No solamente yo, mucha gente está trabajando el color full, ¿no? Por todos sitios vemos el color, yo creo que es una corriente que quizá ahora no la podemos observar, ¿no? Como ha habido el futurismo o el impresionismo. Creo que ahora hay una expresión del color, precisamente un poco para animar, ¿no? Porque el panorama quizá es un poco… O sea, ¿crees que tiene que ver un poco con la tatuación que hay en la sociedad? Exactamente conmigo. O sea, yo formo parte de esa corriente y yo creo que muchos más forman parte, ¿no? Hay muchas artistas, pues Coco David, muchas chicas que también trabajan mucho el color, ¿no? Y creo que es porque ahora se necesita un poco de positividad, ¿no? Y que a mí precisamente mis obras tienen tanto color para animarme, o sea, yo soy una persona que puedo parecer, ay, qué trabajo, qué colorido, qué divertido, todo, pero en realidad tengo una parte muy depresiva a veces, ¿no? Y entonces es como que eso me anima. Es como tu expresión de sentir como un rollo más positivo, un buen rollismo. Sí, de hecho cuando yo hago un cuadro y lo vendo, o sea, mi intención es que esa persona cuando pase delante de él, por alguna vibración cromática, ¿no? Esto de la color terapia, algo le hace, le dé como un mensaje positivo, ¿no? O sea, ya, bueno, eso es como también cuando yo digo que cuando llevan la GAM, quiero que esas chicas se sientan que tienen un empoderamiento, que se sientan súper seguras de sí mismas, que sean súper carismáticas, que al final hay gente que pensará, bueno, es una camisa. No, pero, ¿sabes? Cuando diseño y cuando diseñamos todo el equipo es como pienso, quiero que transmitan eso a mis piezas y que la gente lo lleve por eso. Supongo que es lo que te pasa a ti cuando compran una obra tuya, ¿no? Claro, cada uno en su trabajo pues al menos intenta que esa persona que use algo tuyo que tú has diseñado o que tú has creado, pues al menos haya un mensaje tuyo hacia esa persona. Y customizas mucho, ¿no? Prendas, te mola, ¿no? Bueno, sí, porque además, bueno, empecé de hecho casi mis colaboraciones por el tema Patters, ¿no? O prints que ahora se lleva, bueno, que ha vuelto como a surgir, ¿no? Sí, ha vuelto como a surgir, ¿no? Porque claro, como todo vuelve, pues los 80 vuelven fuertes. Sí, sí, sí. Y bueno, a nosotros nos toca traerlos a la actualidad, pero yo empecé pintando una camisa tejana de mi novio con surferos y la pinté a mano. Y dije, bueno, le hice una foto y la subí. Y de ahí empezaron a encargarme trabajos de prints, ¿no? Y hice alguna prueba, vendía algunas a mano, pero la verdad era un trabajo de chino, o sea, dibujar eso a mano, o sea, casi me quedaba ciega dibujando los ojitos de los surferos. Dije, no, esto, esto otra cosa. Y bueno, sí, luego me pinto las cazadoras y la gente, pero ¿cómo lo haces? Digo, bueno, es pintura textil, es encontrarla y atrever, bueno, tener un poco de atrevimiento porque yo he tenido amigas, ¿no? Digo, pues ven tú y la pintas conmigo. No, 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 que yo la voy a manchar. No, 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 píntamela tú. Ya, que al final, bueno, a lo mejor piensas que te da como miedo hacerlo tú y de repente haces un garabato que piensas, ostras, qué horror, y de repente pues tiene su rollo, o sea, es de... Yo también he sido mucho de customizar. Cuando me fui a Londres, que me fui un verano a hacer moda, me acuerdo que me compré unos tejanos que le puse unas plumas, bueno, luego llegué aquí, en plan, mi hermana pequeña, ¿qué haces con esto? Luego a ella le surgió también como las ganas de también, dice, ah, pues yo voy a poner esto en una chaqueta, tal, y como que también me mola mucho eso, dar un poco un toque personal a algunas prendas que, a lo mejor es una chaqueta tejana normal y le pones tú, como un poco tu sello, ¿no? De que tenga algo así más tuyo. ¿Y propuestas que pensabas que nunca te hubieran hecho tan surgido gracias a la visibilidad que te has dado en Instagram? Por ejemplo, la última cosa así fue para una marca australiana, que aquí no se comercializa, que se llama Gorman Clothing, que, bueno, colabora con artistas cada temporada, y bueno, me llamo desde Australia, que me haya visto en Instagram y tal y cual, hicimos un Skype, hablé con ella, con mi inglés, que es muy básico, pero bueno, yo más o menos me entendí con ella, y era Lisa, que se llama Lisa Gorman, es otra mujer, también otra emprendedora, tiene todo el equipo de chicas allí, y me cogieron un montón de obra mía, ellas mismas me dijeron, digo, pero queréis que elabore algo nuevo, o tenéis algo, no, 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 tú tranquila, vamos a coger tu obra, te vamos a hacer una selección y vamos a hacer los prints y qué te parece. Entonces, claro, de repente yo fui a Australia y sabía que habían hecho colección y que habían sacado mucha ropa, pero de repente haber rotulado mi nombre en grande, ahí Mireia Ruiz, vas a un centro comercial, Mireia Ruiz, para Gorman Clothing, y de repente un montón de seguidores de ahí, de Australia, a partir de ahí, pues clientes de allí, ¿no? Y de repente lo que te da Instagram es que tu trabajo se hace global, o sea, no solamente que intereses o que trabajes en tu ciudad, ¿no? No sé qué, claro. O a nivel europeo, sino que de repente alguien que está en la otra parte del mundo le gusta lo que tú haces, es una manera de llegar a más gente que le puede gustar lo que tú haces, ¿no? Y no quedarte como muy encerrado, ¿no? En tu ciudad, hay aquí, no consigo trabajo, tal, bueno, pues te abre, ¿no? No me pensaba yo jamás que iba a hacer algo así fuera de aquí, ¿no? Nosotros te conocimos por Instagram y fue por eso que quisimos contactar contigo, aparte y que creo que como artista tienes unos valores que encajan muchísimo con lo que es la GAM, que viene un poco de eso de que tienes ahora puesto en tu biografía lo de feminist artist, ¿a qué te refieres en la GAM? También esos valores son súper importantes y los queremos transmitir un montón. Mira, yo lo de feminista artist me lo puse hace, bueno, es otra etiqueta, que esto de las de, ¿no? ¿Cómo te quieres definir, no? Y fue una etiqueta que hace pocos meses que me puse y me la puse porque creo que haya, bueno, se ha hecho un mal uso de la palabra feminista, o sea, nos han metido en la cabeza que feminista significa que nosotros somos, nosotras somos la mejor, los mejores del mundo y lo que significa es igualdad. Total, totalmente. Cuando tú has dicho ahora mismo, pero no en la parte radical, es que la palabra feminismo en ninguna de sus secciones es radical, o sea, feminismo es simplemente igualdad. Entonces, hace un tiempo, ¿no? En los 80, 90, nosotros pensábamos que estábamos consiguiendo eso porque precisamente estamos aquí porque todas hemos podido estudiar libremente y desarrollar nuestra vida profesional como mujeres, ¿no? Ya como comentaba en mi casa, no tenía ningún referente femenino ni masculino, pero es que femenino todavía menos referente empresarial, o sea, no tenía nadie que yo viera que esa mujer había tenido tal empresa y había dirigido a tal equipo. Entonces, creo que nosotras ahora debemos ser el faro para las siguientes y no debemos olvidar que todavía la igualdad no se ha conseguido, porque si se hubiera conseguido, yo no haría falta que ni tú ni yo estuviéramos hablando de esto. Y luego que todas nos sintamos identificadas con el feminismo, también no solamente para buscar la igualdad, que evidentemente es para eso, sino para que nos ayudemos entre nosotras. Es importante, por ejemplo, trabajar con la GAM y ver que hay muchas chicas que estás tú, cuando trabajé con Gorman, también un equipo de chicas, no sé, yo me sentí súper arropada y dije, ostras, esto debería ser más a menudo, ¿no? Deberíamos hacer más networking entre nosotras, porque los hombres lo hacen, se van a bares para cerrar negocios, evidentemente, a bares de lucecitas. Yo no voy a ir a un sitio de lucecitas contigo, Inés, pero podemos ir a tomar algo, ¿no? Y esto no lo hacemos, ¿eh? Pues que esto no lo hacemos. Y ellos cierran negocios así, y yo digo, y lo sé, y lo sé, y en altas esperas, porque tengo amigas que me dicen, es que mi novio que está en casa, es que no quiere ir, y los llevan a sitios que digo, ¿en serio? Funciona así todavía el mundo de los negocios, de los hombres. No te puedes ni imaginar para cerrar tratos. Sí, 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 para cerrar. Entonces, claro, nosotras a lo mejor somos mucho más recelosas, nos vemos como competencia y no nos vemos como, si tú haces negocio y yo hago negocio, porque si en algún momento en nuestros negocios nos damos competencia directa, pero si en algún momento nos podemos complementar, hagámoslo más a menudo, ¿no? Juntémonos. Tengamos esa parte que se le llama discriminación positiva. La que suena muy mal en castellano, que en inglés se llama de otra manera, que queda como mejor, pero es... En inglés te suena mejor. Suena todo mejor en inglés. Simplemente es tener un poquito más de ojo y decir, ostras, pues voy a apostar por la tía, ¿no? Y ya está, oye, y vamos a hacernos un poquito más de ayuda entre nosotras, ¿no? De apoyo y de sentirnos que... Y lo digo, y crítica por mí misma, ¿eh? Me empiezo a criticar, yo siempre la primera, porque yo he sido recelosa de otras chicas y creo que con el tiempo, ya te digo, hablo ahora desde mis 34, lo veo, todo lo veo muy diferente a cómo juzgaba antes, juzgar sin conocer a la persona es horrible. Si no conocemos a la gente, esto de juzgar y esto se peorca mucho. Esto es muy de chicas, ¿eh? Esa persona y luego juzguemos su trabajo porque tendrá sus razones, ¿no? O, ah, Mireia, pero ahora ¿por qué haces publicidades en Instagram? Bueno, bueno, no cojo todo lo que me envían. Eso, intento ser selectiva. Tengo que pagar alquiler, tengo que pagar cosas. Si me ofrecen un trabajo y tengo una libertad creativa y me gusta el producto, lo acepto. Hablando un poco de la colaboración que has hecho con nosotros y del AGAN y el pañuelo nos explica, bueno, porque hemos hecho la colaboración del diseño, has diseñado para nosotros 200 pañuelos que luego se ha digitalizado, se ha transmitido en nuestra pared de nuestro nuevo showroom, de nuestra House of LAGAN y, o sea, que tiene tu sello, 100% House of LAGAN. Sí, lleva el sello de Mireia Ruiz. Entonces, quería que nos explicas un poco qué te inspiró, qué te transmite LAGAN para ti, como marca, qué es lo que ves que digas, pues esta marca, bueno, a lo mejor no lo ves, pero si me has colaborado, supongo que sí, pero qué es lo que ves diferente en nosotros. Bueno, a mí me sorprendió mucho, bueno, fue cuando empecé a ver las prendas, sobre todo las camisas, ¿no? Me impactaron mucho, las vi como muy cómodas, muy sueltas, digo, ay, qué bien, ¿no? Esto me gusta. Luego todos los mensajes también estos que comentábamos, los adhesivos que tenéis o los mensajes que ponéis en Instagram, ¿no? Que avalan un poco por esto, ¿no? Por la mujer más empoderada, ¿no? La que decide. Eso fue, supongo, que lo que más me, más destacó, ¿no? De vuestra marca. Y luego el hecho de, simplemente el hecho de haberme contactado, para mí dice mucho de vosotras, porque eso quiere decir que estáis aquí, que apoyéis por la gente de Barcelona, para mí es una oportunidad súper bonita, porque tenía muchas ganas, hacía mucho tiempo que quería hacer un pañuelo, de hecho había gente que me decía, ¿y por qué no haces uno? Y yo digo, ya, pero es que yo no sé de telas, yo no sé de productos, o sea, yo no soy diseñadora de modas, o sea, yo no sé, no sé, no tengo proveedores, no creo que sea, y yo pensaba, ya vendrá alguien, y me pedirá algún día a hacer un pañuelo. ¿Cuál es tu prenda favorita de la gama? Bueno, yo me quedé, bueno, yo me quedé en esta camisa que llevo, que esta me encantó. Bueno, este es el primer diseño que hice, este es el primero. Yo, mera, yo soy de los básicos iniciales, pues esta me gusta mucho, porque no sé, la vi como muy cómoda, muy de pintora, o sea, yo me digo, oye, esta me gusta, que por cierto me la manché por aquí, pero bueno, ya, me suelo manchar toda la ropa, o sea, si me veis algún día, alguna mancha debo llevar de pintura, porque tengo una batita que siempre me pongo, pero lo malo es que, y no sé, esta me gustó, no sé, la vi cómoda, la vi ancha, ya te digo que a medida que van pasando los años, como que para mí la comodidad, ¿no? Ir ya tan apretada, y hay cosas que digo, bueno, ya da igual, pues no sé. Sí, en nada jugamos mucho con, o sea, intento definir mucho las caídas de las prendas, los escotes, y son prendas súper femeninas, o sea, hay gente que lo ve desde fuera y dice, o sea, me he llegado a entrar y decir, ¿esto es de hombre? Y yo, no, ya lo mira bien, y entonces lo empiezan a mirar y dicen, no, no, si tiene el toque femenino, y es eso, es para mí realzar mucho la belleza y las partes de la mujer que son súper de los escotes, las espaldas, y luego me gusta mucho la idea de que te la puedas poner de otra manera, de repente atada, que es verdad que yo a veces llevo la, estoy esperando que haga un poco de calor, ¿no? Porque yo soy muy cimera, pero no sé, atarte a la cintura y todo eso también me gustaba, y me gustó mucho la versatilidad esta que tenía también a la hora de ponértela, ¿no? Sí, para cualquier ocasión, que es la gracia, ¿no? A veces la gente dice, se ha puesto esta camisa, pero se la ha atado aquí, o se la ha metido si es la misma o es la otra, y ese es el rollo que le des, y son prendas que al ser tan fondos de armario y son básicos, creo que la personalidad la transmite cada una con su estilo, entonces, es eso, yo a la GAM se lo he visto a chicas que a lo mejor tienen un estilo totalmente distinto al mío, porque la GAM es verdad que las prendas tienen mucho mi sello, y es eso, y la gente lo ve y dice, es el estilo de Inés 100%, pues que luego he visto mis prendas en otras chicas que nunca hubiera pensado que llevaría, pero le dan su rollo, y es eso, que es eso, a través de nuestras prendas transmitir el carisma de uno y el estilo y la personalidad, y es con eso con lo que estamos luchando. Pues, bueno, ha sido un placer tenerte hoy, Mireia, muchísimas gracias por haber venido a la House of Latham y pasar esta mañana con nosotros, así que muchísimas gracias por escucharnos y esto ha sido todo en Ruidoras. Gracias.